Hola, hola gente, muy buenas, bienvenidos al canal y bienvenidos a una batalla más hoy de World of Tanks Últimamente no nos logramos en otros juegos, le estamos dando más duro a esto, así que bueno, yo va según juegue Ya lo decidí, no voy a hacer ninguna serie con compromiso de subir asignadamente Sino que lo que vaya jugando, ahora no jugamos, no lo estoy subiendo obviamente porque no me voy a ver la obligación de jugar para subirlo al canal Lo que voy a empezar a hacer es subir lo que juegue, como estamos jugando al World of Tanks, aquí le estamos dando al World of Tanks Cuando deje de jugar al World of Tanks porque estoy jugando a otras cosas, lo siento mucho, subiré otras cosillas Pero bueno, vamos a dejarnos de eso y aquí tenemos el 121, ¿por qué tenemos el 121? Bueno, porque, ay amigos, decidí el sábado noche, me había quedado en casa, así que bueno, pues hay que ir a por esa puñetera misión de los carros medios Me faltaba esa para conseguir sacar esto Por fin ya tenemos el T28 con Zed Ya tenía muchas ganas, estaba ofuscado, me quedaba esa misión, la misión era conseguir 2000 de daño sobre cazacarros Y yo erróneamente pensaba que eran 2000 de daño y matar a dos Y no, era 2000 de daño sobrevivir y ganar la batalla Para tener el, digamos, conseguirla con honores, ¿no? Así que decidimos ponernos con el 121 Y bueno, pues vamos a hacer un repaso Hoy es un vídeo especial, ¿por qué? Porque vais a tener dos batallas con el 121 Así que hoy tenéis dos por uno Gracias a que, bueno, pues os he tardado una semanita en subiros La verdad que me ha dado un poquito de pereza ponerme a grabar Estaba más jugando que grabando, me apetecía más jugar que grabar Pero bueno, ya recuperada las ganas Aquí tenéis el 121 Bueno, pues vamos a hacer un repaso 1950 puntos de vida Lo cual no está nada mal Casi 2000 de vida Casi 40 toneladas de peso Una potencia de motor de 580 Y ahora sí, os voy a deciros, con las nuevas físicas El mensajito al móvil Con las nuevas físicas Yo lo noto bastante más lento Bastante más torpe ¿De acuerdo? Hay otros carros que los vais a notar vosotros mejores Le pasa a la FV Yo la noto Con bastante más movilidad Y con bastante más giro Pero en el caso del 121 No es que antes fuese la joya de la corona Pero sí que lo noto Y sobre todo a la hora de girar sobre sí mismo Ahí sí que lo noto bastante Pero bueno Continuamos analizando Velocidad máxima 56 km por hora Como el terreno sea medio llano Con alguna ondulación os va a costar alcanzarla Una velocidad de rotación de 50 Es muy buena Antes se notaba más Antes daba la sensación de que giraba más Y un chasis de 120 Bastante anguladío Algún tirito os va a rebotar Sobre todo si salís así Bastante angulados Y asomándoos nada más que el pico No llegando a asomar esta oruga de aquí Y la torreta 240 Ojito que por aquí os entran Y aquí también Moverla bastante Los cazacarros no os van a apuntar aquí Los cazacarros os van a apuntar aquí Porque esto ya veis que está bastante frontal Y apenas tiene mantelete el cañón ¿De acuerdo? Así que hay que mover esta torreta continuamente Para que nos machaquen 130 por el lateral de la torreta Y 60 por detrás El chasis 80 y 60 ¿Vale? No es excesivamente duro La mejor parte de su torreta En cuanto al cañón Bueno pues aquí viene algo interesante ¿Vale? El cañón dispara cada 6,25 Es decir Tenemos una penetración de 258 Una penetración muy buena 440 de daño Un daño muy alto La bala premium Que es de alto explosivo Aquí lo tenéis Alto explosivo anticarro ¿Qué significa esto? Pues amigo Que tiene más penetración 340 Y hace el mismo daño Que el anterior ¿Vale? Viene así como Como si fuese el daño que hace Es por explosión Interno ¿De acuerdo? Y luego tenemos las explosivas Las explosivas 68 y 530 Llevamos unas poquitas Por si acaso Hay que pegarle a un mouse O algo así Tremendamente duro Que nos tomemos de frente Y ya no nos quedas en premium O para hacer algún decap Y asegurar De todas maneras Llevamos alguna premium Porque a veces Se requieren La verdad que a veces Se requieren La dispersión De 0,35 Algo alta Pero bueno El cierre retículo A 2,7 Bastante lento De ahí que le hayamos metido El cierre retículo mejorado También vamos con la barra de carga Y la ventilación mejorada Y El reparto de munición Llevo 24 AP 9 premium AEAC Y 7 alto explosivo Lo que si llevamos Grande Es el extintor Más de una vez Me incendian Así que prefiero Que salte el solo Y llevamos El kit de El kit de primer Sobsidios Pequeño Y el kit de reparaciones Peque Los cuatro tripulantes Están ahí Terminando su tercera habilidad Pantos con hermano de armas El comandante Con la bombilla El resto con camuflaje Y están aprendiendo El ajuste de disparo El frenado Con embrague Y reparaciones A ver En su momento Lo tenía con Con camuflaje Por los tier anteriores Pegaba muy poquito Sobre todo el tier 9 Pegaba muy poquito Y tenía que jugar Bastante campero Este ya lo jugó Un poquito más frontal No tiene tanto sentido Ya El camuflaje De hecho No tiene ni siquiera Puesta la red de camuflaje Pero bueno De momento Así se va a quedar No lo voy a cambiar Y bueno Ya no os quiero aburrir más Os voy a pasar con las batallas Espero que las disfrutéis La verdad que fue un subidón de noche Nada Ahí os dejo las batallas Bueno pues aquí estamos En la primera En la primera batalla El 121 En busca de esa misión Ya sabéis Necesitamos 2.000 de daño Sobre Antitanques Así que Según entré Para intentar conseguir Esa misión Veo Ostras Ostras Que tengo 6 cazacarros delante Malo será Malo será Que no lo consiga Malo será Problema El exceso de confianza A veces juega malas pasadas Pero bueno Mapa que no me gusta Nada Para este carro No tenemos Nada de presión Si nos han subido Medio grado Pero Para subirnos eso Como si nada Ahora fijaros Con las nuevas físicas El carro El 121 No era No era excesivamente Rápido antes Pero ahora Todavía lo noto Más pesado De acuerdo O sea que todavía Me refuerza más La idea De ir acompañando Los pesados Y asomar con ellos Y disparar con ellos En el cara a cara Bueno Llamarme loco Pero Es como lo veo De acuerdo Nos dirigimos No con mucha confianza Veo que somos Top tier Los carros medios Tenemos que ir a la zona De carros medios Yo estaba rezando Y yo mira Por Dios Que no me tope Con el backchat Por suerte El backchat Apareció en la playa Yo si me tomo Con ellos Yo aquí Estoy bastante Fasciadete Yo avanzo Cubriendo El T60 Y algo El T62 Se quedó por detrás Bueno vale Parece que el equipo Viene por aquí Tenemos el apoyo De los pesados Estamos cuatro medios Por aquí Y yo bueno Vale Venga Vamos a hacer Lo que se supone Que tenemos que hacer En vez de ir acompañando A los pesados Intento Salir al T10 Y aquí fijaros O sea Aquí en este mapa Mirad No le puedo disparar Es que no puedo Disparo Rápido Antes de que se cruza el T62 Y solo lo traquea Y ahora que Amigo Mirad todo lo que nos viene aquí Mirad todo lo que nos viene Para acá A ver El T120 Intenta cruzar A ver si me da tiempo A apuntarle No Ya está fuera de alcance Pues nada A seguir moviéndonos Por aquí El M103 Puede asomar Porque Les pilla Totalmente desprevenido No lo habían detectado Sale a disparar Lateralmente Al T121 Y consigue su objetivo Nosotros es que Nos detectan Por la proximidad Obviamente Yo lo que quería dar Era aquí un poquito De preocupación De Chicos no asomes Que te estoy esperando Tenemos el mismo cañón Pero Pero Eh Ellos ahora mismo Tienen La línea de 8 Más fuerte Que la nuestra Aquí viene el 120 El 120 Y espera Espera Baja 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 Ha disparado el T62 Solo lo ha traqueado Bueno El E150 Y el 120 Están en En zona llana Así que Puedo disparar Ya veréis Que a la mínima Que me pegue A la mínima Que pise la hierba Se me levanta Milímetro El carro Y ya no tengo Depresión Fijaros Ahora cuando vaya A asomar Intento apuntar Mirar Y apunto a la nube Eh Si no Si no Tirito afortunado Los dos fallan Y bueno Para atrás Desgaste Recargamos Buscamos otra vez El 120 A ver si ahora te pillo Mirar No le puedo apuntar Es que estamos Muy 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 limitados Muy pero que muy limitados Pero bueno Aquí es cuestión de paciencia De no tener demasiada ansia Cosa que me pierde Muchas veces Y aquí se tiran A por el 120 Y a los compañeros Se lo cargan Y digo bueno Pues igual ahora Es el momento De salir y apoyar Vamos a cumplir No El lado izquierdo Lo tenemos Totalmente Desprotegido Así que Voy a retroceder A intentar hacer La 314 Y salir por donde está El 120 Por la línea B8 Salgo por aquí El problema que Salgo demasiado pronto Y me detectan Fijaros Me queda un tirito Mierda Tenía que haber bajado Todavía más Aquí Al Batchat Ostras Que ya está aquí el Batchat El Batchat Ahora los dos Estábamos pensando lo mismo Dice Vale Yo tengo 430 de vida Cuidado 120 se anima Lo deleteo Y el Batchat Se lo vuelvo a pensar Pero Lo que decía El Batchat Estaba pensando Que yo me lo cargaba Pero que la mine Y tal Meterme 3 como mínimo Para matarme Incluso 4 Mientras se lo pensó El equipo Salió bastante bien Y acabo con él Y ahora Continuamos con maniobras El E150 Aquí Me he comido Uno Que me ha dolido Uno que me ha dolido mucho Pero no suerte Nos rebota Jack Tiger Aquí me columpié Detecté a los Jack Tiger Antes no me había fijado Ni siquiera si estaban ahí Y ahora me toca Taparme Estoy en 568 568 Un tiro Un tiro del E50 No me mata Dos Si Vale Así que no nos podemos Arriesgar demasiado Él está en 906 De vida Él se puede comer Dos tiros míos Todo esto contando Con que no nos rebote Vale Así que bueno Tengo que tener cuidado Que ese E50 De la izquierda No me flanquee Que este No salga lo loco Y yo Esperar que aquí El coleíta Que tengo detrás El Batchat Me cubra Ay que veo Dos Jack Tiger Y ostras Va toda la batalla Yo que estaba todo contento Que mi objetivo Iba a ser Hacer 2000 de daño Sobre los cazacarros Que esta iba a ser Una misión fácil Para conseguirlo Y todavía no les pude pegar Ni un solo tiro A los cazacarros Eh A todo esto veo El Batchat se piro Dios me cago en la leche Yo cago aquí Tú te alejas Venga aléjate Aléjate Vamos a dejar de detectarnos Mutuamente Y Me das Pero vampiro Tío Que yo aquí No pinto nada Voy a volver A cambiar de posición Volver a la misma De antes Eso si Esta vez Buscando un camino Más largo Utilizando aquí Las elevaciones Del Bocas Porque No tenía ninguna Gana de que me volviesen A detectar Eh Los Jack Tiger Podían machacarme Me ha detectado De 50 De 50 Inicia maniobras Para ir a por mi Yo estoy intentando Buscar Eh Elevaciones de terreno Que me tapen de él Él parece que viene Como un new Yo intento Alejarme otra vez Para que me deje detectar Pero cuando veo Que me viene hacia la derecha Y que me va a volver a detectar Me tiro Hacia este lado Bueno Y ahora toca un face to face Con el 50 Ahora si que se ha decidido A venir Así que Nos rebota mutuamente Cargo Va la premium Y espera chico Yo ahora no me la voy a jugar contigo Él me viene a embestir Falla el tiro Me pega un buen viaje Es un carro bastante pesado Pero yo en la base de la torreta Amigo Te tiro Y yo Fijaros en que cada vez Que yo disparo Luego le voy a intentar Poner el mantenete mío Delante De su cañón Fijaros Muevo Un rebote De esa manera No me puede pegar Y ahora si Ahora voy a asegurar Por el otro lado Porque él estaba haciendo lo mismo Y me lo cargo Hemos acabado con él En el face to face Jeje Está molado Y ahora que Y ahora Quedan tres cazacarros Uno en cazacarros Ahora quedan estos dos aquí Y no he pegado Ni un solo tiro A cazacarros Ah Aquí me empezó a poner el ansia Yo tengo que ir Tengo que ir a por ellos Tengo que acabar con ellos Llevamos 2715 de daño No está mal Pero Ay amigo Tenemos que sumar Otros 2000 de daño más Y eso yo lo veía Bastante complicado Está 258 de vida No teniendo depresión En el cañón Para poder asomar Ah Por el what the fuck No iba a asomarme Ahí aparece uno Me ha detectado Ya pues para abajo Que me puede pegar el otro Eh Como Pasa de mí Tendré ángulo Si parece que sí Yo sigo con la bala premium En este momento No me había dado cuenta Que tenía la bala premium Después de este disparo Dije Hostia Ah si que lo tengo Pero pues nada Pues da igual Necesito asegurar el daño Buah Nos rebota Consigo colárselo en el techo De milagro Y A cambiar de posición No podemos asomar dos veces seguidas A un cazacarros Y menos en estos ciel Que ya se las saben todas Esperamos a desaparecer Más o menos Yo creo que por aquí Ya hemos desaparecido Busco un arbusto Por el que asomar Y por aquí me parece Un sitio tan bueno Como otro cualquiera Buscamos posición Ya veis Tenemos poca depresión Y aquí Este debió saltar El sexto sentido Porque se retiró A tiempo Y nosotros Nos hemos quedado Sin tiro Y bueno Este tío se echará Para atrás Le podría dar Si Ya van Tres Mil doscientos cincuenta y unos Sobre cazacarros Tienen que ser míos Tienen que ser míos Que no se lo carguen mis pesados Tienen que ser míos Tienen que ser míos Bueno Me hago de ir por la izquierda Me preparo para la derecha Eso sí Retrocedo un poquito Porque ese si sale Me pega Y muy pendiente Del de mi izquierda Si se decían venir Los dos me matan Eso está clarísimo Pero Están bastante entretenidos El de la izquierda Y este de la derecha Parece que le puede lanse Quiere salir angulado Para pegarme Le solnero una Y yo Ya son mil setecientos Venga Que te tengo Campeón Son míos Un tiro más Un tiro más Un tiro más Y aquí viene el ansia Aquí viene el ansia Son míos Son míos Vamos Échate quietito Échate quietito Échate quietito ahí Venga a ver A ver Dame el ángulo Ahí Dispara Dispara Que voy a por ti Me queda una bala premium Dispara Me has disparado Voy a por ti Voy a por ti Está el otro Y este En este tiempo Cometí el error grave Fallé el tiro Adiós Intento taparme Con este otro Me traquean No me va a dar tiempo A recargar Si no Le pego al mantelete Y ya No lo contamos Señores Nos mandaron A mover El garaje 4441 De daño Muy noche 4300 Buah Me jodió en el alma La tuvimos ahí A puntito A puntito Pero el ansia Al final El jugar Para conseguir una misión No siempre es lo más adecuado Y aquí nosotros Lo hemos pagado Gente Lo hemos pagado Y lo hemos pagado Muy caro Así que Hasta aquí llegó esta batalla Pero No os perdáis Porque a continuación Os pongo La segunda Pues bueno Aquí estamos En el mapa Murobanca Era la segunda batalla Justo de su vez De la anterior Bueno En realidad Me queda que terminase La otra batalla Así que ya tenía el carro Yo me había decidido A jugar Por la noche Hasta que sacase La misión Solo con el 121 Y bueno Seguimos en solitario Y nos toca Otro mapa Con elevaciones Y de presiones De terreno Pero bueno Un poquito más favorable Y otra vez Otra vez Decido Vamos a hacer Lo que nos toca Lo que se supone Voy a ir con la zona De los medios A ver si un pesado Viene Hacia la zona del bosque Pero Aquí ya solo había Tres cazacarros Y en este mapa Pilar a los cazacarros Es un poquito más complicado Porque van a estar Atrás del todo Y para eso Ya tiene tu equipo Que ganar la posición Ya no estaba yo Tan convencido Así que mira Aprendiendo de la anterior batalla Lo que vamos a hacer nosotros Es Pues vamos a jugar la batalla Vamos a intentar Hacer lo correcto Si se da bien Y si no Espera a la siguiente A ver si con el matchmaking Nos toca mejor Configuración de batalla Con más cazacarros O un mapa masivo Bueno Me vengo aquí Hacia la zona Donde se vienen los ligeros Habitualmente Y yo veo que Estos dos medios Hacen exactamente lo mismo Tampoco me iba Me iba yo a matar Tampoco iba yo A detectar Yo solo por el otro lado Obviamente los pesados No nos acompañaron Y aquí fue la cosa Y bueno Pues cuando aquí La cosa se ponga Complicada Me las pienso Tirar Y ir a jugar Como a mi me gusta Que es ir apoyando Un poquito A los Pesados En la línea de cero En la línea de cero Solo queda cubierto Por un jackpanzer El AMX30B Va hacia su zona Para detectar Y apoyarle Pero los compañeros Que tenemos aquí El video y el backchat Lo que estamos Es cubriendo Más o menos El pueblo Que no se cuelen Hacia Las artillerías Eso sí Como aquí se detecte Mucho berenjenal Yo no me pienso Quedar Obviamente Si deciden Ir sus pesados Por esta zona No tenemos nada que hacer Les podemos pegar Dos o tres tiros Pero a la larga Íbamos a morir Sobre todo Si les acompañan Los cazacarros Desde detrás ¿De acuerdo? Bueno Mientras tanto Estábamos echando Un vistazo Ahí al minimapa La marabunta Se come Se tira encima De los dos pesados enemigos Perdemos un tanque Y mirad lo que ha pasado Mirad que avispero Mirad que avispero Más tremendo No tenemos tiros Sobre nada Eso lo ha detectado Todo el AMX40 Y el object 140 Se la aspira El que yo tenía delante Se la aspira Aparece también Un IS3 ahí Y yo ¿Cómo? Ya no me queda aquí El IS se pira El bachar dispara Le detenta También se va a pirar En cuanto dispare Va a pirarse A recargar Así que Es tontería que yo me quede Tomamos las de Villadiego Y Abandonamos Un poquitín A su suerte Al medio Y al cazacar Ya sabéis Que no es algo Que me gusta hacer habitualmente Me gusta trabajar Para el equipo Aunque no esté en pelotón Con nadie Pero La situación O mi actitud Hoy Era un poquito diferente Era más bien La de que cada perro Lama a su pijo Es decir Búscate la vida Campeón Así que Bueno El equipo avanzó por aquí Sabiamente Bueno Más que sabia Por fuerza Y Al fortificar Más en la línea De 9-0 El equipo contrario Esta estaba más débil Así que pudieron avanzar Sin oposición Y yo Anda mira Mira lo que aparece por ahí Pero ese es muy duro Como no gire la torreta Va todo complicado Compañero Has girado la torreta Oye pues gracias Muchas gracias No lo volverás a hacer Los de estos No se te ocurrirá Girar la torreta Ese no sé si entró Lo entró Creo que si entró Porque yo jugaría Que hice más daño Y la verdad Que no me he dejado Como que tenía Antes de mi disparo Yo creo que sí Que le ha entrado Pero bueno Yo en el momento Pensé que no le había dado Y yo No tengo tiro Y yo bueno Bueno espera Vamos a ir para allá Y mira una artillería Le tengo tiro No le tengo tiro Sí parece que sí Se adelantaron Ahí aparecen Las otras dos artillerías Pero ahí hay una loma Desde la cual No se les puede disparar Desde esta posición Así que No pudimos hacerles nada Y bueno nada Pues vamos a buscar posición Para Apoyar aquí Al IS-7 Y fijaros O sea Es que mirad Me sigue dando la risa La depresión de este cañón Aún así Yo os digo Que este tanque Es una maravilla Eso sí Es muy difícil Es difícil jugarlo Y yo creo que quizá Por eso Me gusta No puedo apuntar Hacia abajo Es que no puedo apuntar Tengo que levantar El culo Mierda Tanque Apártate Tengo que levantar El culo Para poder tener Depresión suficiente Y espera No me lo matéis Hombre No me lo matéis Gira la torreta Guapo Gracias Yo me transmití otros 400 Y yo decía Bueno mira Ya llegaron 914 Pero bueno Ya jodido Jodido Porque solo queda un Conway La misión ya no lo voy a poder hacer Tiro al hueco Y anda Anda Parece que sí que te he entrado Bueno Así que llevábamos 914 más Lo que hubiésemos pegado En ese blinzo Así que no sabía exactamente cuánto Pero nada Yo ya aquí A jugar A ganar la batalla A no perder Demasiado dinero Y A lo que me detectasen O sea Yo voy de apoyo Pero tampoco voy A lo loco El Conway Ahí aparece yo Ostras Pedrín A ver Esa torretita guapa Toma El criticazo Que te llevaste Bueno Pues mira Ya son 1300 Pero tampoco voy a ir a lo loco A por ti Yo Aquí lo que estaba rezando Es que le detectasen Pero que le fallasen los tíos Así era la cosa Y a estas alturas Digo yo Bueno Voy a dejar aquí A estos dos Pesados El Jaspanz Cubriendo la línea de K Y mirad Nuestras artillerías están solas Por la derecha Por la línea de Cero Barrieron Y bueno Lo que no puedo permitir Es yo estar ahí una hora Entretenido con el cazacarros Que me vengan por el culo Se carguen a misar 10 días Y luego me va a pegar Así que Tanto el Bachar como yo Decidimos dar media vuelta Y ir a apoyar El Bachar se coloca ahí En zona para la detección Decido abrirme un poquito A la izquierda A ver si tengo suerte Y no me detectan Mi intención era llegar hasta A1 Y avanzar por la línea de A Por ahí hay bastantes setos Y depresiones En caso de que me detecten El Bachar Podría disparar Y en caso de que detecten El Bachar Yo podría echarle una mano Bueno No nos han detectado todavía Nos paramos en el arbusto Y vamos a intentar colocarle Un tiro al IS-4 Pero de frente Es bastante complicado Tenía que haberle apuntado A la torreta Nos detectan Así que A taparnos Ellos ya no tienen artillería Así que con solo Cubrirnos un poquito Nos vale Yo si me pego la línea Toda esta zona Voy a pasar Sin que me detecten Para allá El Bachar Necesita recargar Ya se ha cargado ahí Del IS-4 Y yo vale Pues espera Ahora voy a intentar Darte cobertura Pero Ojo Están entrando por el medio El Bachar está recargando El IS-7 está a punto de morir Le quedan 150 y pico de vida Y yo tengo que apoyarle a él Tirito Con crítico Incluido El Bachar viene para acá Ya debe estar medio Terminando de recargar Y yo no, no, no Cuidado con las Artis Tengo que ir a cubrirlas Objet ¡Ah! Tirito a un cadáver Como fastidia eso Y ya lo que queda Está detectado Menos el Conway El Conway yo todavía Lo situaba en K-7 Y yo vale Pues por aquí Donde estamos nosotros Ya no hay nada Hay que ir rápidamente A apoyar aquí al centro Intentar envolverlos Quiero matarnos Lo más rápido posible Para que luego Quede solo el Conway Al final Y si tenemos suerte Intentar nosotros Darnos el tiro de gracia Bueno Ahí a que vamos Le vamos a hacer un YOLO YOLO Y el YOLO YOLO Significa que Me detectan Me traque Me pegan Perdón Y libramos de casualidad Pero de casualidad Y bueno Pues nada Queda el T-62A Si aún no se han movido Donde están Podemos Podemos intentar Rapiñarlos A los compañeros Que los detecten Pero no Mira El Conway se ha movido Se ha cargado ya Al T-110-5 Se ha cargado El T- Perdón El T-62A Y el Conway Se cargaron A la zona media Así que yo sabía Que estaban los dos En el centro Y ahí tuvimos suerte Y apareció Y yo Vale Déjame pasar Vale Hombre Que me dejes pasar Tú quédate aquí Campeando Asomando solo La torretita Y déjame a mí Para adelante Porque yo tengo Bastante más vida Que tú Ahí va mi artillería Oh, desde luego Fallamos un tiro En el Conway Se lo carga Y yo Espera Espera Ay que me lo hago Ay que me lo hago Ay que me lo hago Sí Sí Yo creo que sí Que esta vez sí Creo que ya Nos lo hemos hecho Daño Sobre todo cuando No lo contábamos Con ellos Y ya quedaba aquí El 362 Pero el 362 Parece que está Dirigiéndose Contra el Jackpunther 100 El Jackpunther 100 Ahí está Lo está esperando Y cindorazo Hasta luego chaval Bueno pues hasta aquí Llegó la batalla Hay marca 2800 Fueron 3000 y pico 3400 O 3600 Al final Y sí Lo conseguimos Desbloqueamos El T28 HTC Conseguimos Esa última misión Que nos había costado Tantísimo A la segunda Que lo habíamos intentado Era Yo era consciente Que era cuestión De ponerse Varias misiones O sea Varias partidas Y ya es con este No me lo esperaba Tampoco sacar a la segunda Si me lo esperaba Sacar a la primera La verdad Pero bueno Antes de empezar a jugar Yo digo Igual en una hora Hora y media Igual si tengo un poco De fortuna Será la situación Y se consigue Pues ya veis Al final Seguira por la misión Saliendo un poquito De casualidad Pensando en la misión Una vez ya la batalla Estaba solucionada Pues Pues si que nos decidimos Tirarnos a por el Conway E intentar asegurar ahí La misión Nada gente Espero que hayáis disfrutado Hoy os he traído aquí Partida doble Carrazo 121 Misión Zaka Fue una descarga Una linda tremenda Y ya tenemos un nuevo carro En el garaje Pues ya sabéis gente Dejar en comentario Lo que queráis Like si os gusta Dislike si nos gusta Ya sabéis que siempre voy a intentar Contestaros a todos Y como siempre Un saludo a los nuevos suscriptores Bienvenidos Espero que participéis En comentarios Entréis en la gran familia Y para los de siempre Pues que deciros Pues un abrazo Ya estamos ahí Cerca ya de los 450 suscriptores No llegamos Pero ahí estamos Y esto lo gracias a vosotros Y al boca a boca Vale Al boca a boca Yo me promociono cero No entro por ahí En canales Y hoy pasados por mi canal No para nada Sois vosotros Lo que vais comentando A otra gente Y sois vosotros Los que vais trayendo A esta familia que somos Así que nada Un abrazo Y muchísimas gracias Y nos vemos En el campo de batalla gente Nos vemos en próximos vídeos Chao Chau Chau Chau